Bueno, por último vamos a hacer el formulario de contacto. Esto parece que se sale un poco, ¿no? Bueno, si se sale, le hacemos doble clic. Me pone el 700, luego pone 500 por 500. Y un poco más de zoom, si me deja. Claro. Con otros que no se oye casi nada. Ah, bueno, está mejor. Mira, sale este pone. Ok. Bueno, para poner el formulario ponemos aquí un texto, ¿vale? Y antes de seguir lo que vamos a hacer es coger el código del formulario. Para ello nos venimos aquí y nos venimos a contacto, ¿vale? Que es algo que tiene ya por defecto la página. Hay un formulario de contacto ya creado, cuyo código es este. Entonces vamos a coger el código este y supongo que lo pegaremos aquí, ¿vale? Efectivamente. Lo pegamos aquí. Luego nos vamos a styling y alineación de texto centrado. Luego vamos al padding y vamos a poner 100 a la derecha, 100 abajo y 100 a la izquierda, ¿vale? Luego nos vamos abajo y le damos a guardar, ¿vale? Y ya tenemos aquí el formulario. Un formulario fácil por defecto. Ahora le damos a guardar. Muy bien. Lo que dice es que hay que borrar este módulo, ¿vale? Lo borramos. Ya quedan alineados estos. Ya está. Le damos a guardar y a cerrar. Y ya hemos terminado con la página de contacto. La튼 un aplicación. Gracias.